A esta hora nos encontramos en El Juncal, el distrito de riego del municipio de Palermo, con la ministra Jennifer Mojica, ministra de Agricultura. Bienvenida al departamento de Luila. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal este encuentro con los agricultores y el gobernador de Luila, quien está acá con el tema del distrito de riego más organizado que tiene? Bueno, estábamos muy emocionados de ver en este proyecto de Asojuncal nuestra apuesta por hacer que los productores del arroz adquieran ellos mismos su agroindustria, que ellos puedan también hacer parte de este proceso de transformación del arroz, que puedan hacer sus molinos, su secado, su almacenamiento. Asojuncal es esta gran apuesta que tenemos, estamos poniendo recursos del Ministerio de Agricultura, de los que viene de Colraiz, también en consenso con Fede Arroz, que también está poniendo apoyo en temas de maquinarias y también con la Gobernación y la Agencia de Desarrollo Rural. Esperamos antes de que se acabe el año resolver un asunto que tiene que ser resuelto a instancias del alcalde y el Consejo Municipal de Palermo y esperamos estar pronto aquí inaugurando el inicio de la obra y ojalá en un año ya poder ver el resultado de este primer molino en manos de los arroceros aquí en el Huila. Igualmente tendrá encuentro con piscicultores y caficultores del departamento del Huila, teniendo en cuenta la mayor producción en estos dos sectores. Sí, como estaba diciendo, para nosotros el Huila es muy importante porque el Huila es uno de esos departamentos que está siempre en los primeros lugares de producción de esa canasta familiar agroalimentaria que queremos para nuestro país. El Huila es una despensa agrícola en la que vemos reflejado lo que nosotros soñamos con el sueño de una Colombia potencia agroalimentaria. Vamos a vernos con piscicultura, vamos a vernos con el tema también de riego, unas necesidades que hay todavía en el departamento y hablar en la tarde en una asamblea cafetera con cooperativas y con productores cafeteros del Huila, que es este nuevo eje, este nuevo corazón caficultor, con el ánimo de poder sumar esfuerzos entre nación y territorio para hacer esas grandes apuestas productivas, sobre todo en temas de agroindustrialización. Muchísimas gracias y pues que no sea la primera vez que llegue a este departamento. Sí, no, aquí seguiremos volviendo, tenemos que venir a hacer seguimiento a ver qué pasa con el arroz, tenemos que seguir viniendo al tema del café. El Huila hoy es una fuerza muy grande en todo lo que es la producción de estas cadenas productivas, así que aquí los tomamos de ejemplo y seguiremos dando un espaldarazo a sus apuestas. Muchas gracias, ministra. Esta es toda la información desde el Distrito de Riego de El Mucal.